La satisfacción de que fue muy bien evaluado por todas las intendencias, fue un proyecto que se hizo el año pasado, que fue muy bien evaluado por todas las intendencias a nivel nacional y el gobierno nacional resolvió apoyar de vuelta este año con 10.000 puestos de trabajo en todo el país, por 4 meses, un plan invierno, digamos, similar, que es el Jornal Solidario y hoy lo votó por unanimidad al Congreso. Así que estamos contentos, ya vamos a esperar que sea ley esto y a ver si podemos arrancar en un mes, más o menos, con un nuevo plan de Jornales Solidarios en Maldonado. ¿Y a usted cómo le hace sentir esto siendo generador de esta idea? Bueno, la satisfacción de contribuir con el trabajo para los uruguayos, nada más. ¿Se sabe cuántos puestos son para Maldonado? No, pero la vez pasada fueron, deben ser unos 500, 600 puestos para Maldonado. ¿Y cuándo comenzarían a trabajar? Yo creo que entre que sale el proyecto de ley y vienen los nuevos sorteos, porque se va a sortear de vuelta, yo estimo que en 30 días estaríamos en invierno, en julio tendríamos que estar trabajando. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.